Vamos de inmediato a darle la bienvenida a don Jorge Lanza, don Jorge, gracias por estar con nosotros. Don Jorge es de... bueno, vamos a hablar de varios temas, don Jorge, más que todo sobre la violencia, el transporte. Ya se va a reincorporar nuestra compañera Claudia Almendares y nuestro compañero Aldo Romero, porque es un tema al que le vamos a dar un análisis fuerte. Ya el ruro transporte está de rodillas, ¿están de rodillas en este momento por la violencia? Pues de rodillas estamos hace muchos años ya. Esta situación nos tiene completamente mal, ¿verdad? Lo más triste de todo esto es perder los compañeros, perder las vidas. Yo creo que esto no tiene razón de ser, no tiene sentido. Estamos nosotros padeciendo un mal por la, se puede decir, de la descomposición social. Y esto viene de social, se genera cuando hay mandatos de arriba para que se desordene el país de esta situación que lo estamos viendo. Y este es lo que los resultados de tantos años de gobierno que no se ha hecho nada para poder contrarrestar este flagelo tan difícil. Tendremos ya unos instantes, don Jorge Lanza, le agradecemos también por el favor de acompañarnos. Tendremos en unos instantes nada más a Francis Espinal que se encuentra en una estación de autobús. Pero antes, vamos a recapitular lo que ha ocurrido en estas últimas horas. Y particularmente en la ciudad de la Ceiba, don Jorge, dos conductores, uno de autobús, otro, un conductor de taxi que han perecido de manera violenta. ¿Cuántos conductores de taxi, de autobús, los colaboradores, transportistas, dirigentes han fallecido en lo que va del año? Bueno, en este momento estamos con 2.200, estamos prácticamente cerrando, 2.186 creo. Y estamos con prácticamente del 2013 al 2023. Creo que aquí nos falta una parte cuando comenzó esto, que es 2005 al 2013. Que ahí podríamos hablar de otro número también de personal nuestro, compañeros. ¿Y en lo que va del año, don Jorge? En lo que va del año tenemos 16. 17 con el taxito. 17 con este de ahorita. Entonces es un número bastante elevado de pérdidas de compañeros. Y yo quiero decirles que la verdad que tienen que redoblarse los esfuerzos en todo aspecto. Porque aquí si no se hacen cosas sin pensar a quién se va a tocar, vamos a continuar igual o peor. Aquí hay que agarrar parejo, como decimos, ¿verdad? Sin ver quiénes son, porque aquí la responsabilidad no es de pequeños. Aquí los responsables son grandes, están viviendo en grandes mansiones y eso es lo que nos tiene preocupados. Aquí agarran la pirracha los que andan recolectando el dinero, pero los que en realidad viven de ese montón de dinero que entregamos nosotros, están en otros lugares. Entonces se tiene que llegar hasta donde ellos para poder cortar este mal.